¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva cápsula de sabiduría. Recuerden que estamos dentro del pilar del liderazgo. Hoy vamos a hablar del elemento de la unión, es decir, de la integración. Es decir, de tomar en cuenta cada una de las diferentes pasiones de vida de todos los integrantes de un equipo o de todos los propósitos que se tienen justamente dentro de un equipo para lograr algo mucho más grande. Para ello es importantísimo reconocer el poder de los acuerdos. Para avanzar, para crear unión en un equipo, en una familia, en una organización, en un país, es importante acordar justamente a qué estamos dispuestos para poder crear más. Cuando estamos justamente en un grupo de personas que tenemos diferentes propósitos de vida, por lo tanto diferentes sueños, y los compartimos y los ponemos sobre la mesa, es importante llegar a acuerdos para crear algo en conjunto que al final del día representa a todos los que estamos justamente en esa mesa. Así que el día de hoy te dejo una pregunta para ti. ¿Qué tantos acuerdos estás haciendo en este momento para crecer y exponenciar tu sueño de vida? Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!